adicto al café columna de luis fernando rueda quizás la periodista maria jimena de usán tan curtida como beligerante intentó recoger en su columna dominical de la revista cambio lo que una buena parte de los colombianos nos preguntamos sobre la salud del presidente de la república nada menos y su impacto sobre el presente y el futuro de nuestro país petro es un borracho y de inmediato aparece en redes sociales un vídeo en plena campaña presidencial en el cual el hoy mandatario de los colombianos arrastra las palabras petro consume sustancias psicoactivas y se riega por ese polvorín de las redes una declaración de armando benetti en la cual sostiene que el ahora presidente es adicto colman morris consumió cocaína en frente mío y se trae en la campaña de 2019 un relato de de cali sobre su experiencia en una salida con el periodista otro arascuero de petro tirios y troyano se tiran a la lona a despachar golpes unas contra otros sobre quien tiene la razón opinadores de la actualidad nacional de todos los colombianos enlazan o critican a la columnista exfuncionarios del gabinete ministerial desde las dos orillas dan razones hasta psiquiátricas sobre lo que le pasa y lo que no al presidente que usan cruzó la frontera de la ética periodista que quiere ser ahora directora de la revista semana que no tiene cómo demostrarlo en fin que ya los opositores de cambio no saben qué más inventar y en medio de esa bruma militares en terreno deja consignado para la historia inusual por además que el estado mayor central de la disidencia de ambos discos los obligaron a salir de la población de el plateado en el indómito cauca que ese mismo grupo decidió suspender su participación en la mesa de diálogo instalada con el gobierno mientras que el ln también con otra mesa instalada en diálogos aún no liberaba hasta ayer al padre futbolista luis díaz de usán y sólo que una periodista debe hacer preguntar por las comunicaciones en palacio poco nada funcionan porque el presidente petro además de ser adicto al café lo besa a x antes twitter así gobierno